Aquí tenemos la Playstation con el famoso error del... no me acuerdo la misma el número. Pero bueno, vamos a proceder a abrirla, que es como cerrarla. Lo que tenemos que hacer es quitar esta tapa. Vale, quitamos la tapa 1, que es esta. La echamos allí. Ah, debemos quitar esta también. Vale, ahí tenemos las de arriba quitadas. Ahora vamos a quitarlas de abajo. Y ya tirar de aquí. Y esta es la parte de abajo. Vale, aquí es donde está toda la movida. Vamos ahí. Y giramos esto así. Vale, entonces aquí tenemos un tornillo que hay que quitarlo. Yo solo tengo uno puesto porque lo voy quitando y al final lo dejo quitados. Y como tenía el error, sabía que iba a tener que volver a abrirlo. Entonces... Vale, esto se quita con un tornillo TOR. Con un destreñador TOR. Pero como yo no tengo, también te sirve uno plano muy finito. Vale. Echa acá, quita. Bueno, una vez quitas el tornillo y otro de allí. O bueno, si es la primera vez tendrás 5 o 6. Pero bueno. Abrimos. A ver el segundo. Y bueno, tenemos que sacar el componente este, ¿de acuerdo? Y aquí... Y este es el cable que genera el error, ¿vale? Yo he decidido comprar uno nuevo. Pero si os fijáis lo tengo desconectado. Que ese es el motivo supuestamente por el que no funciona. Pero yo he comprado uno nuevo. Entonces lo vamos a cambiar. Y a ver si es verdad que sale el error. Aunque estoy viendo ahora mismo que no es... A ver, un segundo. Vale, ahora lo tenemos cambiado. Vamos a proceder a ponerle corriente. Con cuidado, no electrocutarnos. De momento va bien. La cosa es que actualice. Vamos a pulsar el disco. Vale. Conexiones, por las que tienes que poner el de red, el de HDMI. Y esa es la que hemos cambiado. Bueno, sí, cambiado. Que es ese que va hasta allá abajo. Y este cable también está un poco raro, pero... Pero bueno, nos puede servir. Había que revisar. Si ves que te sigue pasando, revisas esas conexiones también. Vamos, la Play es facilísimo. Tiene esta placa, otros circuititos ahí. No es para un ingeniero esto. Todo fácil. El ventilador. Revisar lo primero este cable. Tanto esta conexión como la otra. Asegurar de que está bien metido. El problema que me pasa a mí es que cuando metía esto, me sacaba el de dentro y yo no lo veía. Y por eso una y otra vez, una y otra vez. Pasaba, pasaba. ¿Qué he hecho? Compré un cable. Con la vuelta, que era el error que tenía yo. Y... Y ya funciona. Ahora, de todas maneras, estoy esperando a que se actualice. Y entraré a la Play y lo miraré. Pero en principio esto no me sale antes. Este es un cable de datos. Que si cuando vas a hacer la actualización no le llegan los datos, te sale ese error. No te lo dice claramente como que no le llegan datos, pero ese es el error. Entonces, bueno, espero que os ayude. Y si veis que cambiáis ese cable y te sigue pasando, cómpralo en Amazon que vale 10€. Lo compras, lo cambias. Y si ves que te sigue pasando, que sería rarísimo, pues comprueba todas las conexiones. Pero es un problema de conexiones de... De la Play. A mi es que justo la abrí hace... Hace dos meses o un mes la abrí. Para limpiarla. La limpié el ventilador, la limpié el colector de dentro. Y pues al abrirla, pues claro, son cosas que pueden pasar. Así que nada, espero que os haya servido. Y ahora pondré... El final del vídeo a ver si... Una vez finalizada la preparación... A ver si viene a tu madre y quiere instalar. Vale, todavía se tiene que instalar. Así que nada. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Dona aoru. ¡Gracias!